de la carrera, porque convivó por tu mismo, por la hora de la carrera, entusiasma el equipo tras los resultados de la fórmula y Formuleros, ¿Cómo están? Bienvenidos a Respondemos tus preguntas, vamos a aclarar aquí las dudas que nos enviaron después del gran premio de Azerbaiyán, obviamente muchos nos mandaron en el momento la duda de de quién era la culpa, así de Carlos o de Checo, no fue la pregunta que más nos mandaron decidimos no elegirla porque bueno, en el episodio completo ya hablamos un poco de de cómo los comisarios, los comisarios decidieron que era un incidente de carrera y también dimos nuestras opiniones al respecto de cómo vimos ese ese accidente que para los que por algo se perdieron el episodio grande y ahorita voy a saludar a Diego que está aquí con nosotros, el episodio grande me encanta, el episodio semanal, bueno pues comentamos justamente que que fue la mejor decisión para los dos el que haya sido considerado un accidente de carrera porque no se vieron afectados con con alguna penalización uno o el otro para el siguiente gran premio y tampoco con puntos para la la superlicencia, ¿No, Diego? Sí, Gis, formuleros, bueno, aparte que como lo dijo Checo, el último piloto con el que quería tener un accidente así sería con Carlos Sainz, ¿No? Porque tiene muy buena relación, son amigos de de años ya y pues son de los pilotos que más comparten en la parrilla, incluso fuera de la pista en muchas ocasiones, entonces sí, un momento difícil para para ambos y yo pues repasándolo varias veces después claro, inicialmente Checo traía más impulso pero luego Carlos empezó a ganar velocidad y ahí es cuando la la rueda trasera, la rueda así trasera izquierda de Carlos toca la la delantera derecha de Checo y se produce pero porque como que hubo una un cambio en la dinámica del adelantamiento inicialmente el que iba avanzando más era Checo y luego de repente aceleró más el Ferrari porque recordemos que esto no es solamente que el DRS o una cosa o la otra sino también cómo usan la energía y de repente cómo puede uno tener una aceleración más fuerte que el otro, ¿No? Cómo cómo se gasta la energía a lo largo de la vuelta y pues de cuánta disponen en cada momento, entonces eso también afectó seguramente la la dinámica de el accidente más allá de lo que comentamos en el episodio que pues cada uno puede ir a revisarlo y ver pues si está de acuerdo o no con nuestras opiniones y y también comentar con la suya ya sea en los comentarios del video o de el audio del podcast depende de cómo nos acompañen si es en audio, en video, como quiera que sea, les agradecemos. Sí, además, a ver, siempre que hay estos accidentes obviamente está el calor del momento, están los fans de Checo, los fans de Carlos y el cómo ves el accidente de primera, ¿No? Porque eso es como que con la imagen que te quedas en la transmisión no te enseñan absolutamente todos los ángulos, ¿No? Ves como que solamente el momento del impacto, a lo mejor la cámara desde el helicóptero, por ahí algún on board, pero eh no no hacen como el análisis completo en el momento porque claro está la carrera pasando y hay mucho más cosas, ¿No? Y y muchas de estas preguntas pues surgen de ese momento eh por cómo se vio eh porque me parece que de de instante, ¿No? Eh sí parecía que que hubiera sido Carlos el que se va cerrando y el que provoca ese ese accidente, pero bueno, ya lo decíamos en un análisis más completo se ve que los dos, eh cada uno va siguiendo su trazada, Carlos no cambió su trazada de la vuelta anterior a ninguna, o sea, de ninguna de las anteriores a la que hizo en ese momento y tampoco hizo ningún movimiento brusco con el volante. Ah, no, pero tú dijiste otra cosa. ¿Cuándo dije otra cosa? ¿Cómo? ¿Cuándo? No, no, mírenlo, miren, miren el episodio, miren el episodio, no, no adelante, Gis, miren el episodio si no lo han visto. Yo no me acuerdo de haber dicho tal cosa, pero ¿Sabes qué? Voy a ver el episodio otra vez. Y Checo sigue, sigue todo derecho, ¿No? Tratando ya lo que explicaba, lo que explicaba Diego de, de superar a a Carlos, pero no voy a decir más para que sí vean el episodio completo. Bueno, para responder las preguntas, vamos a comenzar, Diego, si te parece vamos a escuchar la primera. Hola, Formuleros, mi nombre es Joacín Ramos de acá de México, y mi pregunta es ¿Por qué la diferencia de rendimiento entre los coches de Max y Checo? Saludos a todos. Formuleros, gracias. A ver, esta primer pregunta de la diferencia de los Red Bull. Mira, llegaron a Azerbaiyán y hablaban mucho de que venían con unas actualizaciones y con mucho trabajo en la fábrica, ¿No? Que habían estado en el simulador y que sabían que iban a estar mejor que en Monza, ¿No? Que era como el objetivo principal. En Monza habían tenido una muy mala carrera y lo importante es que para Azerbaiyán llegaran de una mejor forma, sobre todo Azerbaiyán, eh, Singapur, y que las mejoras grandes van a llegar en, en Austin. Y el viernes todo parece indicar que sí, ¿No? Incluso, eh, Max fue el más rápido en la primera práctica, en la segunda, eh, fue sexto, pero los dos pilotos estaban ahí constantes y se mostraban satisfechos con lo que, eh, con lo que les estaba mostrando el RB20 en esa pista. Lo que cambió fue el sábado. Antes de iniciar la Quali, Max hizo cambios en su auto. Movieron algunas cosas que pensaban que iban a ir a la dirección correcta y fue todo lo contrario. Desde la calificación empezó a tener bastantes problemas, ¿No? Le brincaba mucho el auto, eh, la forma de frenada, la forma de acercarse a las curvas. Sabemos que, eh, después de la Quali ya el auto no se puede tocar. Entonces, como lo dejaste en la Quali, es como va a ser, como lo vas a tener que utilizar en carrera. Checo mantuvo la misma apuesta a punto que había estado utilizando durante, durante el fin de semana, a diferencia de Max, y eso fue como que lo principal que causó, eh, la diferencia, sobre todo el, el domingo, ¿No? Si bien la vuelta de Max no fue la mejor en Q3, tocó un bordillo y tampoco le sirvió como para hacer un, un buen tiempo. Durante el domingo, Max estuvo sufriendo durante toda la carrera, ¿No? Eh, los neumáticos delanteros, los medios, nunca logró entrarlos en ritmo, estuvo un poco mejor con los duros, pero estuvo bastante tiempo atrapado entre Norris y, y Albon, pero a pesar de eso, eh, no podía de ninguna forma como que controlar el RB20. Estamos muy acostumbrados a que Max con su manejo minimiza, eh, cuando el RB20 tiene algún, pues algún problema, alguna falla, ¿No? Que es lo que estuvimos viendo durante muchos meses, pero sin duda este fin de semana, pues no, y bueno, también obviamente el pasado en Monza, ¿No? No lo pudieron controlar, no se pudo hacer nada, pero lo, lo positivo creo yo, Diego, es que salió de, de Bakú diciendo que entendían perfecto, ¿Cuáles eran los cambios que habían hecho y que lo habían afectado, ¿No? Que ya sabían hacia qué dirección ir, y que, pues prácticamente, ¿No? Como lección aprendida, y ahora en el siguiente gran premio, esto no nos va a pasar. Sí, aparte porque son circuitos diferentes, eh, y seguramente las puestas a punto también lo, lo van a hacer en alguna medida, pero, eh, está claro que Max, pues tiene un estilo muy particular de manejo, y también es claro que Checo en Bakú, tiene algo especial, y es, bueno, el circuito suyo, ¿No? Nadie tiene las estadísticas que él lleva en Bakú a través de los años, y esta vez apuntaba a mantener ese más de setenta por ciento de efectividad de podio, hasta el desafortunado accidente con Carlos Sainz en la penúltima vuelta. Creo que hay diferentes factores que, que hacen que el rendimiento se haya visto tan distinto entre ambos pilotos, los coches probablemente no eran tan diferentes, pero sí que había cosas que, como lo decía Gis, fueron decisión del lado del garaje de Max, de incorporar y de direcciones que quisieron tomar, pensando que, que el coche iba a estar más hacia lo que Max quería, necesitaba, y le servía para ser rápido, como ha sido en el pasado en Bakú, pero pues, en últimas, aunque sí que se pueden tocar algunas cosas, cuando inicia el parque cerrado de la clasificación, pues no, no se pueden tocar el tipo de cosas que ellos aparentemente tocaron y que llevaron el coche en la dirección incorrecta. Yo, como lo contábamos en el episodio, le pregunté a Max si esto preocupaba, ¿No? Porque él había dicho, no, fueron cosas que yo probé en el simulador y que nos funcionaron y por eso las colocamos en el coche para la clasificación y la carrera, pero resultó que no, no era así. Y le pregunté si le preocupaba que esa correlación del simulador no estaba dándole realmente la información correcta de cara a los fines de semana de carrera y me dijo que no, que no era si, que era algo muy particular, que lo entendían y que sabían cómo arreglarlo muy fácilmente, o sea, él parecía todavía bastante positivo en torno al paso de adelante que dieron durante el fin de semana del gran premio de Azerbaiyán, se espera que aquí en Singapur den otro, que si lo dan aquí va a ser muy positivo, porque recuerden que la carrera en este circuito de Marina B y el año pasado fue la peor para Red Bull, ¿No? Fue esa en la cual el único piloto de Red Bull que pasó a la Q3 no era de Red Bull, era el piloto que estaba reemplazando a Daniel Richard y que aparentemente lo va a reemplazar desde la próxima carrera en adelante, hablamos de Liam Loss, el neozelandés, que estaba haciendo, si no me equivoco, era su tercera carrera con el equipo Vicar, como se conoce antes, Alfa Tauri, como era el año pasado, ¿No? Entonces, una carrera muy mala que si no lo es este fin de semana, pues sin duda que sería una muy buena señal, ¿No? Aparte es un circuito que también le ha venido bien a Checo en el pasado, donde ha ganado también, así que veremos. Max no ha ganado ahí, es la única pista en la que no ha ganado. Le ha atragantado, bueno, el año pasado bastante, ha rendido aquí, no es que no haya rendido, pero, pero sí que las diferentes circunstancias le han impedido conseguir esa victoria, entonces, a ver qué nos trae este gran premio, ya después de esto va a haber una pausa en el calendario bastante amplia, en la cual se espera que el equipo Red Bull ya prepare lo que van a ser las mejoras que van a llevar a la, al ciclo americano de la temporada, a Austin, México, Brasil, Las Vegas, y ya para cerrar la temporada y seguramente, pues, defender el título mundial de Max, e intentar hacer lo posible en el de constructores, pese a que Germán Marcos ya lo dé por perdido. Oye, que es importante, Diego, mencionar que, a diferencia de esa pausa que existe en verano, donde sí cierran las fábricas, en estas semanas después de Singapur, van a seguir trabajando, no es un break de apagón, nos vamos de vacaciones, no, van a estar trabajando, entonces, esperen que no solamente Red Bull, sino que también otros equipos vayan a traer paquetes importantes para, eh, la gira americana. Bueno, pues, vamos a escuchar, eh, la siguiente pregunta. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel, soy de Argentina, tengo treinta años, y mi pregunta es, si el alerón trasero de Max Franklin, que todos hablan ahora, es ilegal, ya que vemos que se abre muy apenas en la parte del alerón trasero. Bueno, se los dejo. Chau, chau. Diego, este tema está como súper interesante, ¿no? Porque siempre hemos hablado de la astucia que tienen los equipos para encontrar como esos, esas lagunas en el reglamento, ¿no? Esos espacios por donde pueden, eh, literalmente clavar sus ideas y crear cosas nuevas en el auto. Ha sido una revolución total, creo que más en redes sociales que para la FIA, ¿no? O por lo menos es lo que, lo que se está viendo porque no es que haya mucho pronunciamiento, eh, de la FIA cerca de estos alerones, pero sí, o sea, eh, en redes ha sido una total locura. La FIA decidirá si lícito o, o no, pero me parece increíble, eh, lo que, por lo menos lo que se ve, ¿no? Lo que se ha logrado. Sí, pero en realidad, durante ya varias carreras, la FIA estaba monitorizando esto, a ver, lo, lo está monitorizando permanentemente desde que arrancó el campeonato. Claro. Pero, eh, han intensificado, digámoslo, la, la monitorización de la flexión de las alas con mecanismos de control propios de la FIA, que son, en particular, las cámaras que ya hemos visto en el alerón delantero, pero que también existen para el alerón trasero y varios equipos las llevaban montadas para el gran premio de de Azerbaiyán. Las cámaras de las que puede ver cualquiera que tenga de One TV y se metan las cámaras a bordo de, de un piloto, eh, que, pues, el director de One TV decide cuál cámara ponche en cada coche y a veces es el alerón delantero, puede que toman el trasero, pero las cámaras de la FIA son otras diferentes, eh, y esas imágenes solamente las tienen ellos y están posicionadas de tal forma que ellos puedan medir lo que quieren medir, ¿sí? Ellos tienen claro cuál es el objetivo de colocarla y no es una cámara que está colocada allí simplemente para dar un ángulo diferente a las transmisiones, ¿no? Es una cámara que transmite imágenes en vivo, entonces, eh, la FIA lleva ya tiempo haciendo esto y si en algún momento salta algo que no es, pues, obviamente que se va a conocer. Después del gran premio de Azerbaiyán se hizo una revisión más exhaustiva del coche de Oscar Piastri, sin embargo, varios de los elementos que se citan allí, que revisaron, no incluyen en la ala trasera, supongo porque ya habían hecho otras pruebas, eh, pertinentes y no encontraron nada que estuviera fuera del reglamento, ¿no? Entonces, hay que recordar también que Christian Horner dijo después de este veredicto de la FIA, aclarando que todas las alas delanteras, sobre todo, eran legales, después de lo que pasó en Monza y como aparentemente, pues, él y también de la escudería Ferrari, dijeron ojo con estas alas de McLaren y de Mercedes, la FIA dijo, todos los coches tienen alas que cumplen con el reglamento y Horner ha dicho, bueno, luz verde para tomar el mismo camino, ¿no? Si no puedes contra ellos, pues, únete, úneteles, y es lo que, lo que seguramente veremos con el, con el desarrollo del ala delantera, tanto en Ferrari como en Red Bull, yo pensaría ya para la parte americana de la temporada, ¿no? Porque esto de la flexión, pues, es, no es nada fácil, ¿no? O sea, calcular cuánto se puede mover el ala y en qué momento es absolutamente clave, ¿no? No es simplemente que el ala tenga cierto nivel de flexión, sino, sino cómo esa flexión se da a las velocidades que le funcionan al, al coche para las curvas en donde lo necesita, ¿no? Entonces, es algo que seguramente tienen que estudiar en sus simulaciones, en el túnel de viento y todo, antes de, de incorporarlo y, y no es como que pueden encender un switch y de repente colocarlo en el coche de una semana para la otra, ¿no? Así que, ojos muy atentos a, a cómo pueda cambiar o no el ala delantera del, del RB20 que ya ha tenido muchas versiones diferentes este año, mal contadas, yo he visto cuatro o cinco, entre cómo han cambiado el, el, el ajuste del flap del ala delantera de posición, yo lo he visto en tres posiciones este año, tres posiciones diferentes, han tenido diferentes flaps en en la parte superior del ala, en los otros dos planos también han tenido cambios, en el plano principal también ha habido un cambio, y en la punta, en la nariz del coche también ha habido un cambio, inicialmente era bastante rectangular, luego se ha hecho más puntuda. Va a haber otra probablemente, así que, ojos atentos allí. Pero Diego, ¿es lícita o no es lícita la, el, el alerón trasero de McLaren? Yo sé que la FIA ha dicho que, que todo está bien. Tú, a ver, quiero que entremos un poquito. Es que lo que yo diga no importa. No, sí, porque tú eres el ingeniero de cómo la latina. Y quiero que me digas, ¿qué tanta ventaja le puede dar esa pequeña abertura? Porque todos dicen, es que tiene un mini DRS. ¿Tú crees que sí le pueda dar una ventaja simbólica? Yo sé que si hubiera sido ya la FIA hubiera dicho, no. O sea, bye. Pero tú como ingeniero, ¿qué piensas? Ilústranos con tu sabiduría de ingeniería. No, no lo sé. Estaría especulando si te dijera que gana un kilómetro por hora, medio, un cuarto o 0.0001. No lo sé. Pero seguro que si hace eso es porque algo gana, ¿no? Marginal, pues de eso se trata la Fórmula 1, ganancias marginales. Sumas una milésima aquí, otra milésima allá, otra por acá, seis acá, y de repente te sale una décima. Sí, entonces es llevar absolutamente todo al límite. Y bueno, está claro que esto de la aeroelasticidad, como lo han llamado, esa capacidad de las piezas aerodinámicas para flectar con una ciencia detrás, no solamente porque deben flectar todos los elementos de la carrocería de fibra de carbono en alguna medida deben flectar porque si no, pues se quebraría muy fácilmente, ¿no? Entonces, tienen que asumir vibraciones, a veces golpes, etcétera, y no pueden ser absolutamente rígidos. Entonces, algo, algo debe haber seguramente. ¿Cuánto? No lo sé. Y sería, pues, realmente especular de mi parte decir cuánto puede ser, pero a ver qué hacen los demás, seguro que que seguiremos escuchando de este tema. En Bakú, pues, era muy, digamos, lo importante porque hay muchas rectas, ¿no? Y la recta más larga, la zona de aceleración más larga de toda la temporada, con 2.2 kilómetros desde la última curva a la 16 hasta la primera frenada, ¿no? Entonces, si en todo este tramo no tienes DRS porque no llevas nadie adelante como le pasó a Piastri desde que adelantó a Leclerc, y tienes un poquito menos de fricción con el aire porque ese pedazo de fibra de carbono se mueve para generar algo menos de arrozamiento con el aire, menos fricción con el aire, pues, hombre, te ayuda, ¿no? Pero es lo que estudian todos los equipos, ¿no? No solamente cómo hacer que funcione el DRS cuando se activa, sino también cómo esas piezas pueden funcionar dentro de lo que permite el reglamento para darle al coche también la mejor eficiencia aerodinámica posible. ¡Bum! Ahí está, señores, nuestro ingeniero en fórmula latina. Bueno, pues, esperemos que hayamos... Ingeniero de cartón. Ingenierazo, de título y seguro que por ahí también... ¿Nunca ejerciste nada de ingeniería? No. La única ingeniería que ejercí fue poniendo a punto mis coches de carreras. Muy bien, con eso ya. Y con todos tus conocimientos en fórmula latina. ¡Sí, señor! Bueno, Meji, que tengas buen fin de semana en Singapur, que sea otra extraordinaria carrera y nos vemos la próxima semana para un episodio más de fórmula latina. ¡Ahí estaremos!